Hola, hoy os voy a hablar de dos difusores de aromas, que son el modelo Jasmine de Stadler y este modelo de la marca Cimas, ambos comprados en Amazon. Empezamos con el de Stadler, el modelo Jasmine, que es este, tiene una forma muy bonita, muy discreta y solamente emite vapores, no emite luz como el otro. Y bueno, es muy fácil de utilizar, se quita la tapa y aquí se pone agua, como máximo hasta una marca que tenemos aquí. Luego unas gotitas de aceites esenciales, preferentemente, vale más aceites esenciales, que son naturales, que esencias, bueno no son esencias, que aromas artificiales. Y bueno, luego tiene aquí unos botones cuyo funcionamiento ya os enseñaré en vivo y en directo. Bueno, en directo no, pero más o menos. Este es el de Cimas, que tiene una forma diferente y además de emitir vapor por aquí, pues también es apto para cromoterapia, como después veréis también. Bien, y el funcionamiento pues es igual. Tiene aquí, bueno, la tapa es toda esta parte y solamente lo de abajo es esto. Y bueno, y como para abrirlo necesito dos manos, pues me vais a permitir que ponga. Pues como veis es muy parecido al otro, también tiene una marca aquí. Y bueno, aquí lo tengo con agua y aceites esenciales. Y nada, pues se tiene que tapar. Se tiene que tapar. Y ponerlo en funcionamiento. Tiene dos botones. Entonces, a ver, dejad que vea por favor. Sí, tiene dos botones este, uno para luz, solo luz. Y uno para añadir pues el vapor, que también se puede utilizar solo, solo vapor. Y este botón también es para apagarlo, como habéis visto, lo presionamos así de manera prolongada y bueno, y se nos apaga. Y nada, vamos a verlos ya, pues en directo. Bueno, aquí lo tenemos en pleno funcionamiento. Como veis, pues emite pues un vapor muy, bastante abundante. Se nota mucho, también ahora según la dirección del viento. Ahora tengo las puertas abiertas y ha cambiado la dirección del viento. Además, vamos a esperar un poquito para que veáis que cambia de color. Tiene varios colores diferentes y bueno, es muy relajante y muy agradable. Ahora está, bueno, en un color como neutro. Y vamos a ver cómo cambia de color. Ahora un poco más rojizo, amarillo, bueno, la verdad es que cambia con bastante frecuencia y es un efecto pues muy bonito. Verde, azul. Vamos a esperar un poquito más. Bueno, no se nota mucho con el vídeo. Ahora había sido, ha sido hace un momentito un color un poco morado y creo que no se ha visto. Ahora rojo, amarillo, un poco verdoso. Y bueno, ya veis que bruma, que bruma hecha, azul, ves, turquesa. Bueno, ya os decía, veis que bruma hecha y bueno, un aroma fantástico. Ya habéis visto que aceites esenciales le he puesto, que combinación. Y yo pues he llegado a la conclusión ya de que todas las combinaciones son estupendas. Todo combina con todo. Pues ya veis, este es el vaporizador que compré en Amazon. Y bueno, ahora vamos con el otro. Un ratito más porque estos cambios cromáticos, pues bueno, como que son adictivos. Esperar un poquito más. Y bueno, ya pronto vamos a acabar. Y vamos con el otro, como os decía. Bueno, al final he decidido, pues grabarlo un poquito desde otra perspectiva. Y también, pues con las luces apagadas para que se vea mejor. Ya lo veis, me voy a callar y aquí disfrutad del espectáculo. Lástima que no podáis, pues aspirar los efluvios, el aroma. Lástima que no podáis, pues aspirar los efluvios. Y bueno, ya lo veis. 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 bueno este es el segundo es mucho más funcional mucho más sobrio en su apariencia mucho más bonito es decorativo y bueno tiene algunas características que no tiene el otro pero por otra parte no están digamos no es tan potente o sea la bruma que produce es más pequeña más discreta y pues es más adecuado para estancias más pequeñas bueno que tiene este pues lo que tiene es que también como el otro se para automáticamente cuando está vacío sin necesidad de de estar de estar pendientes y bueno lo que tiene son dos settings este es pues un un vapor continuo mientras esté este setting pues no se parará hasta que se acabe el agua y bueno y tiene otro que es cuando bueno ahora apagado sin querer lo vuelvo a encender le damos a este otro botón y se encenderán las dos lucecitas piloto a ver que con una mano este también es menos estable que el otro pero bueno tampoco ningún problema veis se han encendido las dos lucecitas esto significa que está en modo pues automático que significa que cada 15 minutos o 20 me parece que son 15 se para y después está también los 15 minutos sin funcionar y después vuelva a funcionar bueno esto en teoría pues es para que no nos acostumbre más a los olores porque si tenemos todo el tiempo encendido un vaporizador pues ya no lo ya no se nos acostumbramos y llega que no lo percibimos en cambio si lo vamos apagando y encendiendo pues la verdad es que sí que se nota más bien este lo tengo en el dormitorio y lo que le suelo poner en esta época del año pues es lemongrass para hierba limón para los para ahuyentar los mosquitos y la verdad es que es bastante efectivo y bueno en otras épocas del año concretas pues esencias pues relajantes como lavanda salvia bueno todo lo que sea pues relajante y bueno pues este es el el otro el otro vaporizador que ya os he dicho cómo se llamaba y bueno pues esto es mi sistema para aromatizar mi casa y también pues para tener unos efectos pues terapéuticos relajantes para lo cual los haces esenciales así naturales pues va muy bien a diferencia de las esencias sintéticas que podemos comprar en cualquier parte que lo se imagina mejor